Agro Show de Brunar 2023, el evento reúne lo mejor en tecnologías, innovaciones y tendencias para el campo. Y en esta edición trae un lema muy pero muy especial, sembrar con responsabilidad para cosechar un futuro sustentable. Fuerte el aplauso a los presentes, Agro Show de Brunar 2023. El evento de la ciudad, aquí compartiendo con todos los presentes, nos honra con su presencia, el senador nacional, Juan Amara. Fuerte el aplauso de los presentes. Nos honra con su presencia, el diputado nacional, Justo Zacarías. Fuerte el aplauso de los presentes. Enaltece este gran evento de Agro Show de Brunar, el señor Intentente Municipal de la Vida Nacional de Ingenieros, Eduardo Zafra. Fuerte el aplauso de los presentes. ¡Gracias! 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 de Cristo esté por todos. Así como estamos, inclinamos nuestras cabezas para la invocación. En el nombre del único y verdadero Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, estimados, estos últimos días del mundo son bastante temerosos. Circulan diariamente informaciones muy desencontradas y hasta sospechosas sobre muchas cosas. Uno de los temas candentes es cambios climáticos. Antes se pregonaba el calentamiento global. Hay amenazas de guerra nuclear. También hay quienes hablan en guerra geológica, entre otras cosas. Y a la verdad nos resulta muy difícil saber qué noticias son realmente confiables. Sabemos que están en andamiento malignos planes y agenda de parte de grupos que pretenden adueñarse del mundo, reducir la población mundial a tan solamente mil millones de personas, lo que hoy día implicaría en eliminar el 87,5% de la población mundial. Y uno de los grandes argumentos es justamente la falta de la falta de alimentos. Y a la vez, tratan de perjudicar la producción agropecuaria. Estoy pensando en un lindo texto, Génesis 8, 22, dice así. Mientras la tierra permanece, no faltará la cementera en la cementera y la siega, o sea, la siembra y la cosecha. Ni el frío y el calor, ni el verano y el infierno, ni el día y la noche. Esa es una afirmación del Creador después que Noé y su familia salieron del árbol. Así que podemos decir que Dios tiene su agenda, no para destruir la vida, sino para preservar y salvar. Esa frase, mientras la tierra permanece, nos hace recordar incluso que llegará el día final, el día en que todos rendirán cuentas de sus vidas a Dios. Pero la agenda de Dios no se limita en mantener y salvar solamente la vida física o temporal, sino que ofrece y da la vida eterna en Cristo, quien entregó su vida para reconciliarnos con Dios. Es en Cristo que conocemos el amor de Dios y somos recibidos en la familia de Dios. Este tiempo de cuaresma en que estamos ahora, desde ayer, nos invita a reflexionar en nuestra condición y nuestra situación delante de Dios. Es tiempo de recordar que muchas veces nos hemos olvidado de Dios y su amor. Es tiempo de hacer caso a lo que leemos en 2 Corintios 5, 21 hasta el 6, 2. Dice así, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Por lo tanto, nosotros, como colaboradores de Dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano. Porque él dice, En el momento oportuno que escuché, en el día de salvación te ayudé. Y este es el momento oportuno. Este es el día de salvación. Este van a comprobar. Mientras la tierra permanece, sigan en su lucha para producir alimentos para el mundo. Y no dejen de atentar a lo que Dios dice en su santa palabra. Es bueno vivir bajo el amor de Dios. Sabemos que lo mejor está por venir en los nuevos cielos y la nueva tierra, que Dios generará después de lo que ahora existe, llegue a su fecha de vencimiento. A continuación, escucharemos las palabras del presidente de la cooperativa comunal, el señor Valdimir Bianchessi. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Al señor Valdimir Bianchessi. Muy buenas tardes a todos los presentes. Señores autoridades nacionales, departamentales y municipales. Presidentes y representantes de las cooperativas, socios, clientes, funcionarios de Compronar, empresas, expositoras, prensa, presentes, visitantes y de forma especial a todos los colaboradores que hacen parte de nuestra querida y escufilla Agro Show Compronar. Primeramente, agradecer a Dios por poder estar reunidos una vez más en nuestro evento Agro Show. Como en todos los años, desde su nacimiento y una vez más, Agro Show Compronar, abre el calendario de exposiciones agropecuarias de nuestro país. Es un orgullo, como presidente de Compronar, poder inaugurar una vez más una nueva edición, concretizando así un total de 23 ediciones secuenciadas, sin interrupciones de nuestra exposición. A las empresas expositoras, en especial a las que desarrollan campo de demostración agrícola, nuestro agradecimiento por su dedicación y disciplina para mantener sus parcelas de cultivo en nuestra expo. Sabemos que para alegar al día de hoy y presentar un lindo stand, se amerita mucho trabajo y dedicación. Una historia con 23 ediciones de prosperidad y de buenos frutos. Solo es posible gracias a todas las empresas expositoras que siguen apostando en el Agro Show todo este tiempo. Sabemos que esta edición tiene un nuevo escenario, gracias a Dios, en relación al peso grande que tuvimos en la edición 2022. Por la sequía que llevó a impactantes pérdidas de la campaña solera 2021-2022. Por tal motivo, manifiesto mi gratitud infinita al Padre Celestial por volver a cosechar una mejor producción en la campaña actual 2022-2023. Gratitud también a cada empresa que, a pesar de distintas dificultades, nos viene apoyando y participando, poniendo su parte para que cada edición siguiente de Agro Show pueda ser mejor, pudiendo concretizar mayor número de negocios entre empresas expositoras y clientes visitantes del evento Agro Show. Pedimos el apoyo del gobierno que mire al productor en relación a la seguridad jurídica de la propiedad privada. El apoyo en proporcionar nuevos plazos y tasas de interés a los préstamos para inversión a la industrialización de la producción agrícola. Como también el gobierno no apoya ver aumento de impuestos a la actividad agropecuaria, colaborando en el fomento del crecimiento sustentable del sector productivo nacional. Espero que el poderoso Dios nos permita al sector agrícola cosechar una próspera producción en las campañas actuales que se están llevando en curso en este momento. Al final, la agricultura es el engrenaje de la economía que no puede cesar su trabajo. De ella depende el alimento de cada día puesto en la pieza para la humanidad. Como Compronar, seguiremos invirtiendo en nuestra expoferia cada vez más, mejorando la organización e infraestructuras para que empresas expositoras y visitantes tengan los mejores recuerdos posibles. Que toda persona que nos dé la gracia de prestigiar nuestro evento lleve en su mente un sentimiento de felicidad y satisfacción por las experiencias vividas en la exposición Agro Show. Agro Show es una vitrina para Compronar, que en conjunto con las empresas expositoras buscamos a cada año traer al agricultor para que la agricultor, modernas tecnologías, en protección de cultivos, genética de plantas, maquinarias e implementos agrícolas, productos y servicios financieros, entre una serie de otras posibilidades que tiene cada visitante en salir con una posible solución a sus dificultades. Nuestra expo siempre apostó y seguirá apostando en la producción sustentable, buscando que cada que nuestra producción agropecuaria sea próspera a lo largo de las generaciones. Como objetivo, tenemos el equilibrio con el medio ambiente, reduciendo cada día más las pérdidas y obteniendo el mayor provecho de nuestros recursos de forma eficiente y sostenible. Una vez más, mantenemos nuestros convenios de solidariedad, destinando a parte de los fondos recaudados en el estacionamiento de nuestra expo para ayudar a la ayuda social en nuestro municipio de Naranjal, como también al Hogar de Niño Santa Elena. En representación de nuestros socios, aprovecho esta oportunidad para saludar y recordar el aniversario de nuestra industria de aceite con cortina, que cumple cinco años de dedicación y mucho trabajo. También queremos aprovechar y agradecer al presidente Narcí que se hace presente en este momento. Desde ya, agradecido a todos por la presencia, espero que tengan el mayor provecho de nuestra exposición, que se organizó con mucha dedicación y cariño, para que todos se sientan a gusto como si estuvieran en su casa. Muchas gracias.